Soy vos, soy yo. ¡No! 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 Bájame del caballo, amigo. Soy vos, soy yo. Un poco de coherencia, chicos. Venga, pues venga. Hoy tengo preparadas tres salidas, digamos, para que veáis un poquito lo que podéis hacer este fin de semana, pero también durante el mes de julio. Primero vamos a empezar con Mexicranios, ¿de acuerdo? Es una exposición disponible desde hoy hasta el 25 de julio. ¿Dónde la podéis encontrar? En el Parque del Retiro, Paseo Fernán Núñez, ¿de acuerdo? Es totalmente gratis y se trata de una exposición de arte urbano de México. Llega en pleno centro de Madrid y se trata de esculturas gigantes inspiradas en una de las fiestas con más tradición de la cultura mexicana, el Día de los Muertos. Las esculturas han sido creadas por artistas reconocidos y emergentes para conmemorar la tradición y el folclore mexicano. Mexicano. ¿Mexicano o mexicano? Es que se estive mexicano, pero es mexicano. A través de la intervención en los cráneos recrean los colores, sabores y olores que integran la idiosincrasia del pueblo mexicano. Sí, correcto. Esa es la palabra. En esa tradición legendaria. La verdad es que a mí me fascina porque he visto las fotos y todo lo que hay y quiero verlo en persona. Tengo muchas ganas porque es que ha empezado hoy. No me ha dado tiempo, pero tengo muchas ganas de verlo. Sería fascinante ir al Día de los Muertos en México y me han dicho que es fascinante. Sobre todo por el tema de la utilización de colores, todo el ritual que tiene, muy folclórico de ellos. Y se lo toman como muy en serio. Muy en serio. Bueno, ya que estamos, voy a mandar un saludo porque no sé si me estará oyendo mi amiga de México porque tengo una amiga en México. ¿Tenemos oyentes en México? Sí. Yo también tengo un amigo en México. Y tú también. No sé si nos estarán escuchando. A ver, Riera. Y la Yara Torres, no sé si me estará escuchando. Y la Elizabeth. Tenemos varios amigos en México. En Ciudad de México. Es verdad. Ah, bueno, y también tenemos al amigo que conocimos en Radio Vic de México. Y José Casasuz, que es madrileño. Sí, sí, sí. ¡Hombre! Y se podrá ir a México a pedir albergue sin problemas. Mira, alguna vez me ha comentado mi amiga, oye, a ver si te vienes. O sea que en principio tenemos... No tengo problemas. No tengo problemas. Nos metemos en la maleta donde sea. Pero, ¿por qué se escribe con X? Esa es otra pregunta. Esa es otra pregunta que buscaremos. Sí, lo buscaremos. No, en la próxima. Anotala. Exacto. Pues mirad, la segunda. La segunda actividad que podéis hacer es una gincana en Madrid con la empresa Isto Aventura. La podéis hacer durante los meses de julio y agosto. El precio es a voluntad. O sea, vosotros termináis la actividad y decidís vosotros la aportación que le queréis hacer. 10 euros, 15, 20, lo que queráis. ¿Y me contás qué es? Sí. Se trata... La gincama significa... Sí, para la gente que a lo mejor no lo entienda, es... Yo, por ejemplo, no entiendo nada. Proviene del término indie y persa, kana, que significa lugar de reunión. Y de gent, que significa pelota. Juego de pelota. Pero no todos son juegos de pelota, sino que actualmente, digamos, lo que hace el gincama es que se celebran como pequeños concursos, pequeñas actividades, donde se demuestra la habilidad y demás de ese grupo o de esa persona en concreto y al final recibes un premio. Vamos a decirlo así. Estaría bien que llamarais, por eso he conseguido el teléfono de la empresa, que es el 634-535025 o entran en la página web www.istoaventura.com y allí le preguntáis, porque es verdad que tienen para todo el mundo, pero no sé exactamente hasta qué punto el tema de las edades, ¿de acuerdo? Ok, bien. Pero es muy, muy interesante porque puedes venir solo, ¿vale? O sola, o con un máximo de cinco personas. Así que no hace falta que busquéis muchos amigos o amigas, porque si estáis solos no os preocupéis porque os meterán dentro de grupos para que al final podáis, digamos, encontrar los secretos más buscados que están haciendo aquí en Madrid, digamos, con diferentes historias, asesinatos que han pasado, robos, diferentes pistas y pruebas que van repartiendo por todo Madrid. Es muy interesante. O sea, que es itinerante, o sea, no tienen directamente un destino fijo. No, 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 no. Puede suceder en otro lado. Exacto, porque lo hacen por todo Madrid, pero también lo hacen en el Parque del Capricho, que está un poquito más, no tan en el centro de Madrid. O sea, que están como alrededores y centros, se van moviendo, dependiendo del día también, ¿eh? Qué bueno. Por eso es importante mirar la web y demás. Y vamos a por la tercera actividad que os presento, que se trata del segundo encierro de ajedrez, ¿vale? Que empezará a las 11 de la mañana, de mañana, con 60 partidas simultáneas en el Paseo de Recoletos, aquí en Madrid, para recrear, pues, digamos, como un encierro. Y irá desde el entorno del Paseo de Recoletos hasta la Plaza de Cibeles. Son seis grandes maestros los que participarán en esta iniciativa, en el que colabora también el Ayuntamiento de Madrid y que forma parte del Festival Cultural Online de San Fermín Mundial, organizado también por el Ayuntamiento de Pamplona. Muy bien. Y van a intervenir dos famosos, dos conocidos, que son el rey Enigma, que es el Banksy, vamos a decirlo así, del ajedrez, que es un tipo que, sin dar la cara, ha conseguido crear una comunidad de 109.000 suscriptores en YouTube y más de 450.000 en TikTok. Seguro que algunos o muchos conocéis al rey Enigma. Yo voy a ir a buscarlo porque no lo conozco. Pues míralo porque es muy gracioso. Bueno, nadie lo conoce. Claro, bueno, pero no conocía la figura, esa figura enigma, enigmática. Y después el otro personaje es Magnus Karlsson. Es el gran maestro internacional de ajedrez noruego, coronado como el decimosexto campeón mundial de ajedrez. También va a estar ahí. Por tanto, lo que podéis hacer en este encierro de ajedrez es ir directamente a jugar, porque podéis jugar, podéis intervenir también vosotros junto con estos colaboradores, con estos famosos, con estos profesionales. Y lo que os recomiendo, finalmente, es llamar directamente al teléfono que os voy a decir ahora, 648-89-8715. O entrar directamente en la información, en la página web de la Federación Madrileña de Ajedrez. Muy bien, estuvo aquí Cristina anunciando Mexicranios. Gincana, segundo encierro de ajedrez. Se vienen las noticias, el antimiedo de los medios. Gracias. Gracias.